Buenas, jugadores Buenas noches, jugadores, cuadras, sed más que bienvenidos al canal Vamos a comentar hoy un juego Homebrew del año 2006 Llamado Nanako in Classic Japanese Monster Castle Cuyo desarrollador es Nathan Y que es un juego que está basado, es un remake Un juego llamado Classic Japanese Monster Castle Es decir, lo mismo sin el Nanako delante No se han calentado mucho la cabeza a la hora de crear el nombre Cuyo autor es Locosoft y es del año 1991 Comentaros además que el juego fue publicado por Computer Emuzón Que como todos los suscriptores del canal sabéis Es uno de los grandes gérmenes de la escena Homebrew actual Además, como beta testing hay gente del calado de Tony Brasil, Konamito, Iván ZX, Baker Por nombrar a algunos, todos ellos de reconocido prestigio dentro de lo que es la escena Homebrew actual Es decir, toda esta gente sabe de qué va esto sin lugar a dudas Vamos ya a meternos de lleno en lo que es el juego Y de momento ya estáis viendo que las teclas son OP, QA y la S para Start Y que el juego además tiene Passwords Lo cual es muy de agradecer porque cuando ya estás en ciertos niveles Empezar de cero a veces da un poco de grima Vamos allá, vamos a empezar con el juego ¿Y de qué va esto? Primero que todo deciros que la historia del juego Es que Nanako está en la torre de Hewin O Eun, porque no sé si esta H se pronuncia o no Y tiene que llegar a la cima de la torre para rescatar a su hermana A través de 25 plantas Evidentemente, cada nivel del juego representa una planta de la torre Tenemos 25 pantallas para abordar ¿Cómo se juega? Pues la forma de jugar es muy sencilla Nosotros tenemos que construir un camino para llegar a salir por la parte superior de cada pantalla Para ello podemos recoger unas cajas de madera Solo podemos llevar una a la vez E ir haciéndonos el camino hasta las partes más altas Vamos allá y lo vais a ver que a veces resulta más difícil explicarlo que verlo Que es muy sencillo Cogemos la caja Con Nanako la dejamos aquí Saltamos, cogemos otra caja Venimos y por ejemplo la dejamos, no sé, aquí Vamos a coger otra Las cajas se cogen con la A, con la Q se dejan Es fácil para saltar y la OP para izquierda y derecha Bueno, esta vamos a dejarla aquí Vamos a coger esta otra Y la dejamos aquí Bueno Cogemos esta otra La vamos a dejar aquí Bien Imaginaros ahora que, no sé, que me he quedado atascado Y he puesto una caja en un lugar que no correspondía Y ya no hay vuelta atrás y no tenemos solución Pues si pulsamos la TKR Perdemos una vida Pero hacemos un reset y todo vuelve a la posición de partida Cosa que también es de agradecer Aunque nos cueste una vida Bueno Quería demostraros esto Porque creo que es importante Bueno, vamos a hacerlo Y así lo intentaremos pasar Creo que no habrá ningún problema Para pasarnos el primer nivel Por lo menos Y que veáis de qué va este juego Más o menos Quedaos con la idea Bueno En cuanto al aspecto Comentar alguna cosita Que en cuanto Para mí En cuanto al aspecto Los aspectos que se suelen comentar en un juego Fijar No solemos fijar Como son el aspecto gráfico El de sonido Y el de movimientos Pues para mí son correctos sin más No es que sean malos Pero tampoco están Por ejemplo El protagonista en Anacom No está No veo que esté muy Muy currado Simplemente pues Los sprites No están muy definidos Los colores El uso del color Sí que está bastante acertado Pero bueno Los sprites Para nada Están muy currados No obstante En estos juegos Lo importante Para mí no es esto Sino lo importante Es que Que el juego Sea desafiante Que te rete Que te enganche Que te dé ganas De superar De abordar La siguiente pantalla Para poder llegar Al final del mismo Yo creo que esto Es la clave De todos estos juegos De puzzle O de pensar Bueno Hemos superado el primer nivel Tenemos ahí un password Y vamos con el siguiente Aquí sí que ya Os voy a dejar a vosotros Porque ya creo Que la mecánica del juego Está explicada Está más que visto Sí que comentaros Un pequeño inciso Un pequeño detalle Que son estos personajes Los carcasa Que son Ojo con ellos Porque son vitales En cada pantalla Suele aparecer uno Y al mínimo roce Con ellos Perdemos una vida Como acabo de demostrar Sí que es verdad Que Se nos permite El juego permite Que podamos Subir encima de ellos Pero El movimiento Si no acompañamos El movimiento De los mismos Caemos y perdemos La vida Y sin ellos Sin estos personajes No se puede abordar Muchas zonas Porque yo no puedo Pasar a la izquierda A recoger cajas Sin subirme Encima del Del elemento este Así que Ojito Cuidado con estos personajes Que ya son para complicar Y hacer que las pantallas Ya sean más puñeteras A ver Voy a intentar Subirme arriba de uno Del personaje este A ver Pero no se acerca Bueno Voy a jugarme No me ha pillado Y bueno Y ya creo que Pocas cosas más Que comentar De este juego Que no se Como lo veréis Pero me parece Un juego a tener en cuenta Y bastante interesante Vamos a realizar Una pequeña valoración De mismo Muy rápida Y deciros que Estos juegos Te dan De este estilo Te dan una dosis De pensar Te retan Te desafían Son bastante inmersivos Porque Quieras que no Te calientas mucho La cabeza Y además Es un género Que quizás Ahora está muy de moda Con la bomba Que ha sido El Snake Escape Un juego que Probablemente sea De los mejores del año Para la escena Home review Del ZX Spectrum Que es archiconocido Por todos los Que estamos metidos Dentro de esto Y que nos gusta Tanto por cierto Con lo cual Le voy a dar una nota De seis y medio Ya que Para mi Insisto Es bastante correcto En todo Sin destacar en nada Quizás Se podría haber mejorado Un pelín Eso sí La jugabilidad Como no Y la adicción Está más que Sobradamente Reconocida Y nada más chicos Espero que Que os haya gustado Esta pequeña review Que gracias por estar ahí Que fijaros Que nombre hay Detrás de este juego Lo cual Ya le da cierto empaque Para que lo probéis Y como siempre digo chicos Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!